Muchas gracias. No quiero entretenerles mucho porque ustedes habrán leído ya el informe del redactor de la ONU sobre la pobreza extrema en los derechos humanos. Me parece que es importante que aquí al menos tomemos constancia de que las palabras de Philip Aston nos han dejado preocupados. Tanto en toda España, donde habla de que hay familias que oponen la calafación o compran comida, como en Madrid en concreto. Me voy a referir a dos asuntos muy rápido. ¿Qué es lo que tiene que ver con el pacto de la Cañada? Dice que ha encontrado a 14 kilómetros de la Puerta del Sol las peores condiciones que haya visto nunca. Yo sé que hemos trabajado y trabajamos mucho en el pacto de la Cañada Real, pero me parece que tenemos que impulsar ese pacto y además activar las medidas que hemos adoptado al respecto. Y el segundo asunto, cuando se refiere a los afectados por la venta de viviendas a fondos de inversión. Y lo que ha hecho es pedir que se invierta en vivienda social porque o bien se ha invertido poco o se ha vendido la que se tenía. No nos vamos a detener en esto. Ha hecho una primera valoración en 20 folios y él luego tendrá que hacer un informe global. Lo único que puedo decir es que no tenemos que ser insensibles a estas cosas. A mí me parece que en la Comunidad de Madrid, donde también se vive y donde se dice que no se vive como en ningún sitio y que da ganas de poner ese cartel en todos los sitios, sobre todo, por ejemplo, en la entrada a Vallecas o a Bicalvaro, pues también hay necesidad. También hay necesidad. Y no lo podemos olvidar, aunque estemos en la Asamblea de Madrid. Hay vulnerabilidad, hay pobreza. Bien, sin detenernos demasiado, pero teniendo eso consciente, pues nosotros vamos a hacer una serie de cuestiones. La primera, yo voy a preguntar a la presidenta sobre un poco la inversión en los municipios de la Comunidad de Madrid, porque también me parece que a veces hay una cierta desigualdad territorial y además hay servicios fundamentales que no todos los municipios están siempre bien garantizados y hay un plan de inversión. Queremos ver cómo está todo esto. Por otro lado, también vamos a preguntar los motivos que han llevado al cierre de la estación hospital de Henares, la línea 7B del metro de Madrid. Sí, bueno, yo sé que los alcaldes de Coslada y San Fernando hoy van a hacer una comparecencia para explicar un poco lo que puede pasar con eso. Nosotros mañana vamos a ir allí, vamos a ir también con diputados de Más Madrid. También me parece que este es un asunto importante. Sumimos de las grandes inversiones que hacemos, lo que pasa es que con el tiempo vemos que esas inversiones a veces no se han hecho de modo adecuado y producen unos efectos muy graves, como es este el caso. También vamos a hablar de la brecha salarial y laboral de la mujer en la comunidad. Estamos un poco todos condicionados, en el mejor sentido de la palabra, acercándolos al 8 de marzo. Y por eso también hemos propuesto una declaración sobre mujer, niña y ciencia, que espero que podamos entre todos acordar. No sé, ya uno cuando habla de declaración institucional empieza a pensar que no será posible. O sea, que parece que declaración institucional es un hierro de madera en la Comunidad de Madrid, pero tendremos que hacerlo sobre la mujer, la niña y la ciencia. Ciudadanos en concreto ha anunciado aquí, que ya lo sabemos ya, que iba a hacer una jornada sobre este asunto con una mesa redonda, y me parece muy bien, y no podemos sino alabar que se haga así, ¿no? Pero yo creo que como comunidad, como el sentido de la asamblea tiene que buscar esa declaración. Por otra parte, también tenemos, aparte de otras preguntas, que como las tienen a mano, no quiero detenerme en ellas, y quiero decir que tenemos que pedir una comparecencia al consejero de Sanidad sobre el plan de inversiones en infraestructura de atención primaria, y luego dos PNLs. Una tiene que ver sobre la soledad no deseada, que es un asunto del que una y otra vez hablamos en Madrid. Miles y miles de personas viven solas, porque no tienen otra condición, no tienen otra posibilidad. Y tenemos que pensar en ellas, tenemos que pensar en ellas. Es verdad que se piensa también en personas que viven y tienen a su cargo hijos, pero hay gente que está realmente sola en Madrid, pero en el centro de Madrid, en los barrios de Madrid, de grandes condiciones de vida, en los barrios periféricos. Nosotros podemos poner cara de que eso no va con nosotros, que nosotros somos políticos de alta alcurnia, pero a mí me parece que no podemos ser insensibles a la soledad tan enorme y tenemos que buscar algún tipo de medidas, o hacer algún plan estratégico, o hacer algo. Tenemos una PNL sobre eso. También hemos instado para que en los próximos presupuestos, cuando vengan, cuando vengan, que ya está bien de que no vengan, pues se hagan una partida cuantitativa para apoyar las fiestas de interés turístico nacional de la Comunidad de Madrid, que como saben, no son muchas, son más bien cinco o seis, y que lo que creemos es que si son declaradas de interés turístico nacional, que son cinco fiestas de interés turístico nacional, pues creo que es un apoyo para que puedan seguir siendo. Estas son un poco las cuestiones de las que vamos a hablar. Hay también otras más, pero repito, si les hago el resumen, nosotros somos el grupo que tenemos más iniciativas, porque también es cierto que tenemos más diputados, pues casi llevamos todo el tiempo hablando de estas cosas. Por otro lado, pues sí, os puedo recordar, la comparecencia de la investigación de Abel Madrid, el día de mañana, por nuestra parte, aquí hemos llamado a Antonio Luis Carrasco Reija, es vocal del Consejo de Administración de Abel Madrid. Hay tres personas que son convocadas. No son los presidentes y las presidentas los que son convocados, ni nunca hemos pensado que tienen que ser los primeros que vengan a ser convocados, ni nunca hemos pensado que sean los únicos que han de ser convocados, ni nunca hemos pensado que no haya más problemas que los que ellos pudieran conocer. Eso es una cosa. Y otra cosa es que nosotros hemos creído que sí estaría bien, que, como son personas de especial responsabilidad, que han ocupado cargo de especial responsabilidad, pues puedan comparecer. Por eso lo defendíamos y pudieran dar, no aculpándoles de nada, desde la responsabilidad y el conocimiento que tienen, pues las claves para poder resolver y afrontar la situación que se haya podido producir en Abel Madrid. Y ahora a su disposición, como siempre. Hola, ¿qué tal? Le quería preguntar, la propia Rocío Monasterio interpretaba hace un momento, como creo que decía un paso, un acercamiento en definitiva, las declaraciones de ayer de la presidenta Díaz Ayuso en torno al articulado de la ley contra la LGTB-fobia, que sin duda habrá oído estas declaraciones. Quería saber su opinión y si lo veo un acercamiento a las tesis de vos. Bien, las ceremonias de aproximación entre los seres humanos suelen ser muy sofisticadas. A veces lo que parece una aproximación es una toma de distancia y a veces al revés. Es aquello, por tanto, no suelo sacar grandes deducciones de cada declaración de cada día. O sea, la declaración de cada día dárnosle hoy, yo creo que en el caso de la presidenta o en el caso de la señora Ayuso, perdón, de la señora Rocío Monasterio, no podemos estar cada día a ver si en un adjetivo se puede deducir que hay un cambio de posición respecto... Yo me fijo en las políticas generales. Ahora, si queremos mirar expresiones, la expresión que dijo la señora Ayuso, presidenta, no estuvo mal. No estuvo mal. Cuando digo que no estuvo mal, digo que es que no tuvo mucho cuidado al hacerla. Porque es verdad que aquí lo ha dicho también el portavoz del Partido Popular, que comprende que puede haber incomodidades en ciertos puntos. También la presidenta lo ha dicho. Puede haber incomodidades en ciertos puntos. Bueno, pero esto nos pasa a todos los ciudadanos y ciudadanas respecto de todas las leyes, de todas, también de la Constitución, también podemos tener cierta incomodidad. Eso es una cosa. Y otra cosa es que convirtamos cada incomodidad en la necesidad de derogar o de modificar las leyes. Si no, podemos hacer un buzón de sugerencias donde cada ciudadano va poniendo su incomodidad y de cada incomodidad cambiamos una ley. Yo, si están incómodos, pues lo siento, habrá que buscar la mayor comodidad. Pero, se aprobó, estas leyes se aprobaron, se aprobaron con un consenso grande. Nosotros pusimos, es verdad, 76 modificaciones, enmiendas que se aprobaron. Claro que hicimos enmiendas, claro que hicimos enmiendas. Pero al final lo votamos todos. Y la expresión a la que me refiero es que la señora Ayuso dijo que no se va a poder cambiar. Porque la progresía tirana lo impedirá. No sé quién es la progresía tirana, pero de luego quien aprobó la ley fue la asamblea. Y la asamblea no es ninguna progresía tirana. Ni los grupos que estamos aquí somos progres tiranos. Sino personas que defendemos lo que creemos. Y si creemos que algo no hay que modificarlo, pues consideramos que no debe ser modificado. Nosotros no somos partidarios de modificar esto. Ahora, que de aquí a los presupuestos, porque estamos hablando del PIN parental, pero estamos hablando de los presupuestos. Estamos hablando de las leyes LGTBI, pero estamos hablando de los presupuestos. Estamos hablando de las ceremonias de aproximación de Vox al gobierno, pero estamos hablando de los presupuestos. Es que estamos hablando de aquello que no queremos hablar. Estamos hablando de aquello que no queremos afrontar, que es que la elaboración de los presupuestos no tiene mayoría el gobierno con Ciudadanos, el Partido Popular y Ciudadanos. No la tiene. Y si la quiere, tendrá que buscar alianzas. Vox está diciendo, nosotros acabamos ya nuestro compromiso con la investidura. Pero por si acaso estamos aquí, por si les hiciera falta, por si les viniera bien, por si en algún caso, para lograr una mayoría, necesitaran nuestros votos. Y por eso yo no creo que haya una ceremonia especial de aproximación, lo que creo es que estamos en lo que vamos a estar de aquí a los presupuestos, día tras día. Que son las declaraciones de la señora presidenta, las declaraciones de la señora Monasterio y la ceremonia de a ver qué hacemos con estos presupuestos. Sí, mucho gusto. No quiero precisar, pero sí me van a permitir que digan una cosa que quizá modifique un planteamiento. Que es que aquí tenemos una ley de muerte digna, una ley que se aprobó y que me parece una ley estupenda. Una ley que se aprobó en esta asamblea, ley de muerte digna, aprobada con el voto de todos los presentes, con el voto favorable, desde luego, también, del Partido Popular. Y una ley de muerte digna donde se habla de paliativos y se habla de que uno debe tener dignidad no solo a lo largo de su vida, sino también a lo largo de su muerte. Que la muerte forma parte de la vida y que la dignidad de la vida incluye la muerte. Y uno no puede ser digno siempre, salvo en el momento de morir. No, no. Y, por tanto, hicimos una ley que creo que está muy bien. Ahora, el paso que se pretende dar es un paso más. Un paso más. La ley de eutanasia no es solo la ley de muerte digna. Incluye el concepto de muerte digna, pero incluye también otros conceptos. A mí me parece necesaria. Algunos han dicho que es un señuelo. Algo así como que, en vez de abordar los problemas serios, ahora se ponen a hablar de la eutanasia. Bueno, ¿qué es un problema serio, no? Convendría preguntar a los ciudadanos. Porque hay una mayoría muy notable de ciudadanos que están pidiendo que se haga una ley de eutanasia. Una ley de eutanasia no quiere decir que es obligatorio que se aplique la eutanasia a todas las personas. Lo que está diciendo es que se regulen las condiciones para que pueda hacerse con garantías. De respeto a la libertad de conciencia. De respeto a la libertad también de cada uno de los profesionales. Y de respeto, desde luego, a las propias familias. Y, sobre todo, de respeto al propio interesado. Y los documentos que yo he leído son extremadamente garantistas. Garantistas de la libertad y de la decisión. Garantistas también de los entornos en los cuales se confirma o no esa decisión. Y, por tanto, hacen bien los que dicen que no se frivolice con la eutanasia. Hacen bien los que toman precauciones para que no se aplique de una manera desconsiderada, sin respetar la libertad de conciencia y las creencias de todos y cada uno. Pero, sobre todo, de respetar también la voluntad. Aquí se habla mucho de la libertad. Este año, en la Asamblea, todo es libertad, la libertad de todo. Bueno, pues también hay una cosa que se llama la libertad de conciencia. Y a mí me parece muy bien que se haga una ley. Y me parece también muy bien que se debata seriamente, con toda sinceridad y con toda contundencia, para que podamos tener garantías de que ningún médico va a ser llevado ante la justicia porque ha tomado una determinada decisión. Y que de ningún persona, ni compañero de persona, ni compañera de persona, es decir, otra persona, va a recibir ningún tipo de sanción en ningún sentido porque ha propiciado eso que es una decisión de alguien. Pero sí me gusta una cosa, que hay una cierta conciencia social de que esto es un asunto serio, de que no hay que frivolizar, de que no se trata de entrar a quitar, a poner la vida de los demás. Y por eso es una tarea muy difícil que tienen que hacer los parlamentarios. Pero, insisto, esta tarea la tienen que hacer los parlamentarios, que son los representantes de la ciudadanía. Y tienen que escuchar. Y están escuchando a todos aquellos que tengan algo que decir al respecto. Como antes, el portavoz del Partido Popular me ha dicho, no voy a poner en plan Gabilondo, como diciendo que es en plan reflexivo. Yo he entendido que quería decir en plan largo, en plan largo. Yo, pues, lo dejo aquí. Pero vamos, sé que lo dice con afecto. Gracias. 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 Yo suelo tener alguna tendencia también a no hacer brochazos sobre la educación y menos sobre la escuela concertada. Porque este debate, pensando así, como que nosotros estamos con la enseñanza concertada, todos los días lo dicen y eso no es así. Lo que queremos es que sea concertada y que sea concertada quiere decir que cumpla los requisitos de lo que significa un concierto, que incluye la gratuidad y que incluye el respeto a la diversidad y el tono inclusivo y el carácter inclusivo de sus enseñanzas y de sus personas sin se agregar. Entonces no se trata, si uno dice que tiene que ser gratuita la enseñanza concertada, a continuación dice que está contra la concertada. Si es que esta era la idea de lo que es la concertada y quienes más critican que la concertada no es gratuita no son siempre los que están en la pública, sin más, sino la privada en concreto se queja mucho de que la concertada no es gratuita. El otro es el debate tan importante que señala usted, que es el debate sobre hasta qué punto hay diversidad. Bueno, aquí el asunto es muy complicado, por muchas razones. La estadística sí dice que las personas que tienen especial necesidad, las personas que tienen mayor vulnerabilidad, las personas que necesitan singularidades en su atención, en una mayoría muy grande están en la pública. Esto es así. Y entonces esto, ¿a qué obedece? Algunos dicen, bueno, esto tiene que ver con los barrios. Esto me hace mucha gracia, la explicación de los barrios. Dice, es que están, los colegios están en unos barrios unos y en otros barrios otros. Bueno, pues entonces ya estamos hablando de alguna cosa también interesante. Y por eso yo llamo, con todo respeto a la concertada, a que propicie los pasos para garantizar la gratuidad efectivamente, de hecho, y para que la inclusión sea más efectiva. Pero no hago ningún discurso contra la concertada. Ninguno. Muchísimas gracias.